De desayunos, estamos con Dante, un amigo, acá se está portando divino Dante. La verdad que me parece que lo cansaste con el paseo de mañana porque quedó... ¿Cómo estás? Quedó agotado. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Cuánto tiempo solés pasear con los perros? Y generalmente son salidas de una hora de caminata continua, más o menos. Y se va notando el cansancio, ¿no? Sí, se nota. Después quedan como para la siesta. Sí, sí, después ya quedan tranquilos el resto del día y quizás algunos propietarios que depende de la casa que tengan, quizás si hubiesen departamento, obviamente le vas a tener que hacer alguna salida más, pero la mayoría de los perros, ya con salir una hora, hacen una caminata continua, bien aeróbica, generalmente les da buen resultado. ¿Y es contagioso, por ejemplo, si hay algún perro más vago que otro se va contagiando del que va llevando la manada? No, generalmente lo que uno trata de hacer es como de adaptarse a un paso universal que lo pueda resistir tanto un perro chico como un perro más grande y a los que son más excitados también quizás disciplinándolos un poco, podés irlos controlando y manejando esa ansiedad. La idea es que la manada camine todos al mismo ritmo, que eso también obedece a un instinto migratorio, ya que las manadas caminan largas distancias en busca de distintos recursos que son vitales para la supervivencia y el mantenimiento de su especie. Entonces, por eso es que muchas veces ves a los paseadores con grupos de perros y todos van como caminando conectados, mirando hacia adelante y eso es el instinto migratorio. Winter reciente contaba que ayer salí a caminar con el perro una amiga que todavía es cachorro y pesará, no sé, unos 25 kilos y la verdad se me enrollaba, me tiró un día para todos lados. ¿Cómo es llevar un perro así como Dante, de 8 años más o menos, que debe pesar entre 60 y 70 kilos? ¿Y llevar varios de esto? No, llevar varios, bueno, muchas veces a las personas se les dificulta el paseo dependiendo también del método de sujeción que utilicen. En ocasiones con perros muy excitados, quizás si vos utilizás un pretal, los pretales son los que agarran como del tórax, del pecho o un collar así de cinta y el perro es muy excitado. Muchas veces las personas al mantener la correa tensa es como que el perro reacciona más. Entonces hay que ver quizás cuál es el método de sujeción más adecuado para que tu perro responda mejor y después también ir quizás planteando un poco de disciplina y estructura al momento de guiarlo en el paseo. Esos perros que van olfateando todo el tiempo todo y como que las personas les van hablando todo el tiempo no es la mejor manera quizás de corregir. Quizás haciendo llamaditos de atención que sean más de un estímulo físico, por ejemplo, el tocarlo ágil así ya es un llamadito de atención que lo distrae y lo conecta más con el guía. Entonces, que es de hecho lo que más utilizan los perros al momento de comunicarse, como yo siempre le digo a las personas, para corregir a un perro es contacto y energía. Contacto obviamente no va a ser un golpe, es simplemente un estímulo ágil, punzante y superficial, que genere simplemente un llamadito de atención como incomodidad, es como yo vengo, te hago así en la cintura, no es placentero pero no te estoy pegando. Sería como generar un estímulo de esas características y después energía, muchas veces las personas cuando corrigen es porque están gritando o exaltadas y un líder en la naturaleza es un ser equilibrado, entonces siempre mantener la calma hasta en los momentos más extremos. Eso es importante. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales las personas consultan contigo, por ejemplo, se acercan o las preguntas más frecuentes? Bien, son variadas, depende también de la etapa en la que esté viviendo el perro, por ejemplo en los cachorros el tema del pis y las mordidas, después por ejemplo en perros más adolescentes, cuando empiezan a experimentar esos picos hormonales del desarrollo sexual es como que se tornan quizás también más hiperactivos, desafiantes y ansiosos y en ese sentido está bueno también pasarle distintos consejos a las personas que les puedan ayudar a transitar esta etapa con más calma y control. Y bueno, después también problemas de ansiedad, hiperactividad, agresividad, muchas veces las personas es como que se asustan mucho cuando ven ciertas tendencias agresivas en sus perros, entonces también mi función se trata primero que nada en naturalizar y normalizar el hecho de que eso es natural en los perros, digamos. Entonces hacerle entender a la persona que el hecho de que tenga ciertas tendencias es normal, cómo controlarlas es otra historia, pero no es que sea algo grave, incluso me ha pasado también de perros que han mordido niños, que han mordido adultos y bueno, hay que trabajar la situación analizando en profundidad el estilo de vida al que es expuesto ese perro, porque muchas veces los perros tienen reacciones negativas y potenciadas en respuesta a un estilo de vida que es estresante. Esos perros que son quizás expuestos con poca frecuencia a distintas situaciones que forman parte de nuestra vida cotidiana y de repente un día de la nada son expuestos o si no también hay algo que influye mucho y negativamente en el equilibrio emocional de los perros que es el vínculo que la persona genera. A raíz de lo que es la humanización de los perros, muchas veces las personas son como extremadamente pasionales y también es un tema de estos tiempos que nos rodean ahora con la pandemia de que las personas están también mucho en sus casas con el perro, entonces el perro termina recibiendo una tensión tan extrema y pasional que muchas veces no le juega a favor para su equilibrio emocional y de esta forma quizás si vos un día tenés un cachorro que naturalmente ya es tendiente a la dominancia, por ejemplo, te puede pasar que criándolo con extremo cariño y amor podés estar potenciando continuamente esa energía de dominio y potenciar la agresión, entonces podés generar un perro muy agresivo simplemente con mucho cariño, no es eso de que si es agresivo es porque lo golpearon de chico, con mucho cariño y locas pasiones, podés generar un perro muy agresivo así como también un perro muy miedoso, si te vas al otro extremo, por ejemplo, muchas veces hay cachorros que naturalmente en sus primeras experiencias reaccionan de manera más timidones o miedosos, asustadizos, entonces si vos en esos momentos en vez de dar un ejemplo neutral a la situación para permitirle que se adapte tranquilo y después seguir avanzando y muchas veces lo que hacen las personas ya los alzan, los agupan, les hacen mimos y están potenciando esa energía negativa frente a esa situación, entonces también es lo que siempre le trato de explicar a las personas de que en la naturaleza es todo mucho más neutral desde el punto de vista emocional, si observás a una madre canina con el resto de sus cachorros es como que se cuidan pero ninguno está demasiado atento a nadie y eso es lo que armoniza las energías. Es prestarle atención pero tampoco agobiar, ¿no? Claro, obviamente que yo como siempre le digo a las personas nada de lo que yo les diga es para que se vayan al otro extremo, esto no significa que no le puedas hacer mimos a tu perro, que lo tengas que Hay perros que son más demandantes también, que le gusta estar más encima de los dueños. Claro, sí, también hay perros que es como yo siempre digo, vas a tener un perro tan dependiente y demandante como tú quieras, ¿está? Entonces es balancear un poco de todo dentro de cómo es cada persona en su vínculo natural con los perros, bueno quizás si algunas de estas cosas que estamos hablando las aplican en mayor o menor medida les van a ayudar pero tampoco es para que se lo tomen para irse al extremo, esto no es que no le podés hacer ni mimos a tu perro ni que lo tenés que ignorar todo el tiempo ni mucho menos. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse contigo, Winter, si tiene alguna duda al respecto? Bien, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram que es winterperros y bueno, ahí estoy disponible para lo que necesiten. Muchísimas gracias, como siempre un gusto aprender sobre la vida canina, ¿no? Bien. Aprender sobre la vida canina y bueno, y que venga siempre acompañado de grandes amigos. Bueno, muchas gracias Cami. Seguimos con ustedes amigos. Bárbaro Cami, muchas gracias por los consejos. Qué barro, qué lindo, qué perro. Sí, ¿no? Tremendo. Sí, sí. Lo lindo después cuando toman agua o cuando comen que...